Muy buenas, doble el aparato y nos vamos a divertir un rato y estamos en el cuarto capítulo de Ratchet & Clank 3 y nos dirigimos al planeta, dejadme ver porque no tengo Tiranilandia, no sé si es aquí donde tenemos que ir bueno veréis que no llevo las gafas y es que estos cascos no se llevan muy bien con la gente que tiene gafas te revientan compañeros y de hecho me duele hasta la cabeza de que apretaba las sienes menudo outfit llevo, pero es que hace un poco de fresco por aquí, esta mañana estábamos a 2 grados o 3 ahora no creo que tampoco, porque bueno es de noche, o sea que sí, ahora podría ser bueno a ver que tenemos por aquí, visiones, vuelve la fénix, ah pues mira, easy cogemos la nave y nos vamos directos a la fénix, pero yo no os voy a hacer eso, tranquilos, ahora nos vemos y ya estamos en la nave fénix, habéis visto que rápido, muy rápido venga va a ver que nos presenta el episodio nuevo de Ratchet & Clank como un crucero estelar y con el doble de potencia de fuego, no tenía escapatoria, venía directo hacia mí, se acercaba cada vez más, ¿qué podía hacer ahora? seguía acercándose, clic clic, mi blaster se atascó, no puede ser, ¿qué pasó luego? a nadie le importa, ¿no? este es Nefarius un poco raro el holograma, ¿no? venga, pues ya nos han visitado los malos alguien acaba de transmitir un holograma al barco, necesito saber la procedencia de la señal veamos, retro rastreando la señal retro rastreando, ¿sabes? sí, 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 retro, 64 bits, ¿no? ¿qué es eso que has encontrado, amigo? ¿estaremos al interior del enigmáticamente de uno de los mayores malpados de nuestra galaxia ¿qué es eso? haremos un tour por esta base secreta del planeta Vax donde se encuentran las super armas más peligrosas de la galaxia vale, planeta Vax pues aquí estaremos nosotros hemos disfrutado mucho con sus trabajos pero ¿qué les diría a los que dicen que sus últimos planes galácticos no son sino más de lo mismo? ¡los aniquilaré a todos! ¡los aniquilados! ¡los aniquilados! ¡los aniquilados! ¡los aniquilados! bueno, super es mucho decir y en cuanto a lo de arma eso son palabras mayores sin embargo tenemos una bella vista de lo hace ¡no a la tardación! se prepara el tour nefarius ahora inminente ese me cae bien, la verdad la galaxia o esta super arma no es más que el último delirio de un maníaco no se lo pierdan en semanal del supervillano bueno, ya lo sabemos lo que nefarius está haciendo en Dax no puede ser bueno iremos a ver ¿sí? ¡bienvenidos! bueno, pues nos toca ir a pegar un vistacito al planeta Dax ¡oh! cuidado si, que habéis venido a echar a perder mi curso una vez más nos ha pillado la entrenadora solo pretendíamos coger los aparatos y luego largarnos ahora es obligatorio ¡pillar una nave! ¡ja! los mismos cobardes de siempre que buscan cómo huir fácilmente cuando superéis las pruebas del curso tendréis los aparatos ¿los aparatos? ¿qué aparatos? ¿cómo? espera no he entendido misiones completa el entrenamiento Helga o Helga espera en la sala de RV realidad virtual para entrenarte en el uso de tus nuevos aparatos reúnete con ella enseguida pues no es opcional chicos nos va a tocar aprender a ver entrenamiento virtual vamos allá elegir vale ok apunta al objeto verde con el hiper disparo pulsa el botón círculo para apuntar al objetivo ahí está sí, sí el pirateo sí a ver ¿cómo es el pirateo en este juego? pulsa el botón cuadrado para recoger los trozos de código verde pulsa el botón círculo para destruir los programas de círculos rojos buah no me acordaba de esto tienes que coger los verdes y esto es que tienes que disparar bueno pero este es facilísimo comparado con lo que se viene luego y no lo opcional lo obligatorio el opcional seguro que hay alguna que es muy chunga pero ya os digo yo que lo obligatorio es funguísimo fijaos puntos 3 de 10 ¿sabes? tienes que ir haciendo tus puntos y hace un punto es coger esto porque también tendráis 6 pero esta mierda van subiendo y a la que llega uno la han liado ya está solo con uno ahí está 8 y encima eso es una barrera ¿sabes? que protege a los debajo ya estaría perfecto ok y hay algunos que tienen como 3 niveles ¿sabes? no, no se les va la puta olla pero no sé no me parece malo tampoco no le pondría una review negativa ¡vamos y cabos! vale, está abierto menos mal, tío menos mal ahí, speedrun ¿cuánto hemos tardado volver hasta aquí? nada vale vale ahí estamos ¿cómo que corres como una niña? tú sí quieres ser una niña ¡stop! vale ok el segundo del juego que sí que ya lo sé que ya lo sé que ya lo sé a ver papapapapa no me tengo que equivocar de botón sobre todo Que sí, que son líos dos botones, pero... No te puedes permitir fallo Además que es una mecánica, entre comillas, nueva, ¿sabes? Ahí está, pap Pap, 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 pap Vale Mira, hay un segundo nivel, ¿veis? Es que me cago Son 10 puntos ¡Ah! Vale, ¿veis? Abajo a la derecha pone las rondas Tenéis ahí bastante visible Pam, pam Uf, un poco peligroso esto, ¿eh? Veo que llega ¡No! Es que da un punto, tío Menos mal que... Que solo repites, digamos La ronda que has fallado Que sí, que te calles, colega Ah, que con X también disparamos Ah, bueno Me va a ser bastante mejor, la verdad Uf, casi me entra ese ¡Uh! ¡Uh! Vale Y lo completamos Ya os digo Si es que este ya me ha costado un intento más Imaginaros Más adelante El ratito que nos vamos a pasar Tan divertido Ahí está En estas cositas Madre mía ¡Uepa! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Sup! Y... Ahí estamos Vale Vamos activando Ya lo sé Que ha estado bien, hombre Madre mía Si es que no sabes con quién hablas, tío Que yo acabé con Drek Y con la mega mascota, colega A ver Joder Madre mía, eh Están pesados Que sí, que sí A ver Yo creo que te hacen practicarlo tanto Porque es algo que es complicadito ¿Sabes? O sea, es sencillo Pero es complicado Porque van subiendo, van subiendo Y parece que no Pero te llegan, eh Los hijos de puta Vale, ahí está C7, 8 Rompemos esto Mira, ahí lo tenemos Otro más por aquí Y... Aquí teníamos el número 10 Así que no hacen falta más Pasamos Hay un segundo Por favor, que no haya un... Tercer nivel Sí que lo hay Me cago en la hostia Me cago en la hostia A lo mejor Cuando viajemos a otros mundos y todo eso Hay alguno de uno Otro de dos Otro de tres Espero Espero que no todos sean de tres Y los únicos que hayamos hecho de... Ahí está De uno y dos sean aquí En el entrenamiento Espero que no Perfecto Seguimos Otro más por aquí Puto Escudo de mierda, tío Mirad el escudo Cómo lo protege, eh Hasta que lleva bastante arriba ¡Pum! ¡Uf! Eso me hace fallar Vale, cuidado con esta Que sube demasiado arriba Estas dos ¡Madre mía! Ya está Y completamos el tercero Y abrimos esta puerta ¡Oh! Y nos dan un quitón ¿Nos dan un quitón de titanio? Misión principal ¿Nos dan un quitón de titanio? Bueno Vale, entonces cogemos Supongo que sí Pero bueno Mira qué chulito se pone Quizá prefieras enfrentarte a ella en combate Veremos si sigues igual de... Sí, sí Cuando parezcas una uva Pasa Quiero... Quiero enfrentarme contra ti ¡Gallina! Ah, no, no quiere Madre mía Vale, pues ya está Nos lo han dado Nos han dado el balanceador y lo otro Pero tenemos más cositas Tenemos... Calentamiento Lucha con muñecos de gachetron En un combate simulado Yo recuerdo Que esto lo hice bastante easy Pero nos dan un... Un dinero bastante mierda Lo único que... ¿Por qué no? Si es que en verdad es algo divertido Que podéis ver ¿Ves? Calentamiento ¡Va! Empezamos Vamos a necesitar cositas Aunque yo creo que vamos suficientemente armados para esto No es por hacerme aquí De valentón Hostia, de hecho Voy a jugar en modo inalámbrico Que estoy aquí reventando el teclado Para nada Vale Sí, porque ¿Veis? Salen con lanzallamas Son los de... Los que salían en Ratchet & Clank 2 Me parece Me parece Ahí está Son robotitos de gachetron No de megacore Sí, de megacore Me parece que eran ¡Wa! ¿Veis? Esos van con el guantazo Que era... Aquella arma Bueno, que creo que aquí la podemos tener también No sé Pero en el 1 y el 2 100% De hecho en el 2 te la dan porque la hemos... Bueno, me la dieron porque la conseguí en el 1 Pero no la he usado O sea, ya la usé Pero aquí con vosotros no la he usado jamás Venga, otra vez Y ya estaría Te siento aquí toncitos así de la nada Aunque tampoco es que signifique mucho Pero es por ir completando No mires abajo Vigila los paneles del suelo Que desaparecen al luchar con los muñecos Cuidado, eh Cuidado Bueno, al menos la munición nos la restablecen Que eso es de agradecer Con la mierda de dinero que nos dan Al menos que sea íntegro Y no lo tengamos que gastar en la munición, ¿sabes? Cuidado Vale, se van abriendo cositas, eh Cuidado O sea, los muñecos, vale Pero lo que tenemos que parar De verdad, cuidado Es con eso que se va abriendo, ¿vale? Pero cuidado excesivo Porque podría ser el sitio donde estoy yo ahora ¿Vale? Que me entendáis O una de esas cuatro lados O... O algo, no sé Cuidado ¿Veis? ¿Veis lo que...? Uf, uf Casi me caigo, tío ¿Veis lo que decía? Y es muerte de una, eh No os penséis que... Ay, me quita un poco de vida No, no, no Muerte de una Oh Perfecto Un poco de muni ¿Qué se va a cerrar ahora? Por favor, que no sea donde estoy yo Bueno A ver, que hablar Es un poco feo Vale, vale No, no es donde estoy yo Menos mal Ok Pam, pam, pam Pimba, pimba, pimba Pimba Y estos pueden ir por donde quieran los cabrones ¿Ya está? Bueno No es precisamente que me haya podido caer Pues... Ah, tenemos dos Diferente Ronda rápida Destruye todos los muñecos antes de que se acabe el tiempo Nos dan 400 Es que no nos fijemos en el dinero que nos dan porque es denigrante ¿Vale? Solo es por hacerlo Por verlo Destruye todos los muñecos antes de que se acabe todo el tiempo Y tenemos el calambrón Eh, que nos dan algo ¿Veis? Ah, no No, no Es el tipo de... Vale, vale Tipo de desafío Destruye todos los muñecos usando solo el Electro Blaster Hombre, pues Este es bastante fácil Y si probamos ronda rápida que es... ¿Qué más dificilito en sí? A ver Que ahora lo veremos Que a lo mejor no, eh Pero... Vale Cinco y seis segundos Hombre, salen bastantes, eh Son cinco... ¿Son para las dos rondas? Madre mía, si ya estamos en la ronda dos Y queda más de la mitad del tiempo Si... No los puedo matar porque salen a las vasijas ¿Sabes? Porque si aparecieran directamente Lo mato ya Madre mía Joder Se nota que es de entrenamiento, eh Hostia Hostia Suelo modifico Los panales del suelo vienen y van Mientras luchas con los muñecos Los pan... Los panales, no Los paneles, tío Literalmente que... Que si os fijáis pone panales Paneles, por favor Ya está Review negativa Review negativa Les voy a hacer un TikTok Es broma Pero vamos a hacer el calambrón Va, me apetece más Uy, cuidado Madre mía, pues si lo reviento Claro, porque ya lo tengo bastante subido Es como que no... No disfrutan, no Cuidado Uy, se va abriendo el suelo Eso no me lo esperaba Pum Pum Es que quiero que se junten, tío Para no estar ahí buscando munición luego, ¿sabes? Ahí está Pum Interesante ¡Sop! Uy ¿Te imaginas que no me he caído por ese lado Pero me he caído por el otro? No, no Sería muy divertido, eh Oye, oye Que como se me acabe Esta es la última ronda Voy a intentar juntarlos Además que entre ellos se matan Que son subnormales, tío Hacedme caso Mira, mira como se matan Bueno, ¿qué? Oh, oh, yeah Además que con esas balas me los hago Venga, venga Y ahora salto Siempre lo hago, tío Solo movidizo Hago ovni-llave Destruye todos los muñecos usando solo la ovni-llave Esta para después, va Ahora solo movidizo Que los paneles del suelo se irán moviendo Eso ya me da un poco más de cosa, ¿ves? Vamos a ponernos el tormenta El tormentas ¿Vale? A ver qué paneles se van moviendo Estos, vale Supongo que ahora lo del medio Tengo mucho miedo, eh Pero voy a intentar estar atento Para reaccionar lo más rápido posible Vale, se abre esto Como siempre, ¿no? Pero, claro, no se abre esto, ¿no? Si estos cuatro se mantienen siempre aquí Lo que forma el círculo Ya me tendréis Cuatro partes grandes, coño Pues, de puta madre Si no, como se vaya o algo Ahí tenemos un poco de problema Esta arena es un poco Un poco rara, ¿no? Porque no te la puedes recorrer toda Ronda 5 Venga, va Son rondas excesivamente rápidas Porque haces así Un repasito Y luego a todos estos Les haces pim pam, pim pam Y pim pam Ya está Va, un poco de money Por favor Cuanto carraspeo el día de hoy Ahí está Cuidado que me meten guantazos Y me tiran granada Los cabrones ¡Olo, olo, olo! ¿Desde cuándo tiran enemigos aquí? O sea, no me había dado cuenta Antes no lo han hecho, creo Vale Ok Hay más, hay más Un último ¿Por aquí? Coño, disparale Por favor Ratchet Y última ronda Estamos en la ronda 8 Y ni me había dado cuenta, la verdad No lo sabía Ahí está No nos caigamos Que no pase nada extraño No nos han tocado ni una sola vez Ahí está Bueno, pues nada 700 quitones de gratis Ya tenemos 50.000 Que parece que no, pero uff 90 segundos Destruye aún más muñecos Antes de que se agote el tiempo Vamos a hacer primero El de los 90 segundos Va Que va a ser bastante divertido Obviamente los vamos a lograr Quiero decir O sea, vamos Después de todo lo que he visto Ya solo faltaría ¿Sabes? Vale Ya está Primera ronda Y nos queda un minuto Y... 11 segundos Ahí está He esperado que se abran las vasijas ¿Vale? Porque lo otro Como que es perdido ¿Sabes? Hasta que no disparo Vale Y... Ahora se abrirá más o menos al minuto Menos de un minuto Pero coño O sea, vosotros De verdad pensáis Que necesito un minuto Para hacerme a estos Madre mía Pam, 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 pam Ya está Y mil quitones Pues nada Aquí estamos chicos Con mil quitones en la mano Oh, y... Ya está Y esta es la última Omnillave Destruye todos los muñecos Usando solo la omnillave Entramos Tenemos tres ronditas Supongo que se irá abriendo también El... El terreno A ver Hostia, pues si mueren de una Ay, me ha tocado La primera vez que tocan chicos Hostia, me han vuelto a tocar Claro, es que... Sin armas cambia la cosa Nah, esto es porque Les tienes que hacer así, ¿sabes? Pap A ver Pap Stop 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 A los del punch Les tengo que dar Así Hostias Hostias buenas Hostias lindas Eh Vente Tú Los malos son los del lanzallamas En verdad Cuando pegas con la llave Pero tampoco Penséis, ¿eh? Mira, lanzallamas Ahí está Reventaos de una Ahí está Lanzallamas fuera Creo que ahora todos son de puños Y... Puñe... Puñadamente Eso se acaba Ahí está Oh Cuidado Nervios de titanio Lucha en el último combate virtual Y gana un gitón de titanio Vale, aquí Aquí se viene lo bueno, ¿no? Entonces Y nos dan dos mil gitones Esta es la prueba que hemos venido a buscar 12 rondas Madre mía Vale, vamos a hacerlo con el tormentas Ni unillave Ni escopeta Ni pollas Con el tormentas Encima lo vamos a subir a nivel 4, ¿vale? Me parece una muy buena idea O sea, si en la ronda 1 ya salen esta cantidad Buah En la foto salía Ratchet con un montón de bichitos de estos, ¿eh? Con un montón de robots de estos de Gadgetron Ahí está Hostia, la pasta que le debe costar al Capitán Quark Bueno, o al grupito ese que tienen montado El tener que pagar tantos robots que romperá Ratchet, tío Aquí en el entrenamiento, por supuesto Bueno, y los que romperán ellos también Porque supongo que ellos también entrenarán Ahí está Ronda 4, venga, va Lo bueno es que esto no desaparece, tío Lo juro que O sea, os lo juro que si hubieran puesto Que esto donde estoy desapareciera No hubiéramos sobrevivido O sea, bueno, sí Pero hubiera costado un poquito más O hubiera sido un poco más caótico, quizá Pero bueno, sí Tampoco No sé Siento que estoy jugando un juego para bebés Ahí está Luego Voy a ir allí a A la misión Que tenemos que ir ahora ¿No? Y Y me voy a ir a la verga Voy a pensar que solo un muñequito de entrenamiento Me van a reventar Venga, va Sí, porque solo llevamos 20 minutos O sea que vamos a ver el planeta también Vamos a ver muchas cosas en este vídeo Va a ser bastante interesante, la verdad También los capitulillos que Oh, vale Nos ponen esto aquí Los capitulillos que son dinámicos Me gustan En plan, ahora estamos haciendo esto en entrenamiento Pero es que luego vamos a ese sitio Y no sé qué, no sé cuántos A mí me mola, tío Me mola bastante Ok Ronda 9, eh Estamos a puntito ya ¿Os imagináis que sale un boss? Molaría, eh O sea, yo sé Que no Porque ya lo he jugado Pero ¿Os imagináis? Que después de todas estas batallas Que hemos hecho Todo, todo, todo Sale uno de estos Pero que es más grande O uno O dos Una pareja Uno que sea de lanzallamas O algo así Ya me entendéis Es que no tendría sentido Sería el mejor juego del mundo Ahí está Imaginaros poder hacer Un mapa custom De Ratchet & Clank, tío Sigue soñando Oye, oye Quita de aquí Vale 75 balas solo, eh Pero bueno Ahora daremos un rodeito Para Ir a buscar un poco de munición Ah, coño Que lo he roto con la pistola Y lo he conseguido igual Ah, pues sí Sí, sí, sí Si lo rompo con la pistola Me llega Bueno Es que le llamo pistola Pero es el Tormenta No sé qué Que realmente Es como una Especie de metralleta ¿Sabes? Yo mantengo pulsado Y dispara ¿Sabes? O sea, ¿qué es eso? Bueno Que normalmente No mantengo pulsado Porque no es la mejor manera ¿Ya está? Ronda 12 Ah, amigo Vale Pues cojo munición O bueno No la restablecían Creo Espero Si no Pues me hubiera rentado Bastante más Coger las cajas Ahí está El guitoncito De titanio Y ya está Lo tenemos todo completado Ole ¿Qué pasa? Ahora te he reventado, eh Sí, sí Tú sigue haciendo fitness Porque nunca serás tan fitness Como yo Vale De 24 minutos Y ya nos vamos Bueno, si me dejan pasar estos señores Nos vamos a la nave ¡No! ¡No! 53.000 guitones Vamos a ver Si hay una nueva armadura Porque ha avanzado un poco la historia Vamos a comprobar 60.000 Vale Ah, vale Ya lo vimos 50% de Vale Pues sí Sí, sí, sí Nos queda nada de más Para conseguir Esos guitones Así que sí Y vamos a ver también Las armas que tenemos disponibles Por aquí Vamos a comprar munición Que es poca Pero es el infectador Que de momento me da igual Que es opción Tampoco me importa Agentes de la muerte Muy importante Vale Pero luego Después de la armadura Mejor Aniquilador Hostia Claro Claro Hostia Lanzó los escudos No Este No sé No los usaba demasiado Precisamente Porque Te lanza un escudo delante Pero que pasa Si tienes otro por ahí Otro por allá Está bien Lo vamos a comprar Pero no ahora Vale O sea De hecho Primero Lo que haremos Es la armadura Luego me gustaría comprar Estos Porque van muy bien Vale Porque hasta que lleguemos a esto Comparemos estos Porque va muy bien Y luego Comparemos el aniquilador Vale Porque el aniquilador Es muy importante Sobre todo Para enemigos muy grandes Ya sabéis Ese es el lanzacohetes Se llevamos viendo El lanzacohetes En todos los juegos De la Stunclang Venga va Nos vamos a Dax Infíltrate en el centro de armas ¿Qué misiones tenemos? Eso Infíltrate en el centro de armas Perfecto En la propia descripción Del planeta A ver Ahora vamos a Dax Hemos llegado a Dax Cuidado A ver Vale Terminales informáticas De alta seguridad Ok Vale Terminales informáticas De alta seguridad O sea Tenemos que Hacernos con dos ¿No? Hay como dos caminos Entonces Que costumbre tengo De entrar ahí Pues si Hay dos caminos Tío A ver Hombre Hombre Hay un montón de caminos Tío Es enorme Este sitio Es muy grande Vale Vale Pues vamos a ir Hacia aquí Que yo diría Que es el lugar Más De tranquis Vamos a atacar Con el tormento Va Pam 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 Como en el entrenamiento Chicos Hostia ¿Veis? Contra este Nos habría ido Muy bien Tener el aniquilador Porque nos va a aniquilar ¿Sabes? Justamente por eso Ahí está Stop Pap Ahí está Buah Necesito el aniquilador Pero ya tío O sea Como vayan a salir Más visos de esos Madre mía No puede coger algo Oh no Y sale otro Es que Es decirlo Y que salga Ah 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 Está como muy alto No el cabrón Vale No No le disparamos Así directo ¿Hidra escupidora? ¿Por qué estás tan alto cabrón? Ay dios Vale Vale Ahí está Bueno al menos la hidra escupidora Hace un poco de daño Vale Vamos a disparar Joder Y hay otro allí esperando Madre mía ¿Cómo se lo montan esta gente? Oh cuidado Subimos al nivel 4 Oh No sé si es el nivel máximo Creo que no Creo que no Vale Vamos a tener mucho cuidado con este Ese sería el truque L Ahí está Saltito por aquí Saltito por allá Y se cansa Disparamos un poco Saltito por aquí Saltito por allá Saltito por allí Y sacó un arma mejor ¿No? A ver ¿Con esto qué? No le he hecho nada Puah La zalaba No Es que La hidra Es que tendría que usar la hidra Tío Constantemente Mientras no tenga Mira Desde aquí A este le damos Porque no está tan arriba Como el otro Qué buena Tío Dame Dame los quitones Dame aquí porque este Este da quitones No me jodas ¿Eh? Hombre ¿Qué? ¿Alguno más? Pam 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 Hacedme una reverencia Hacedme una puta reverencia Oye Y ya viene Ya viene señorito Pero ¿Sabéis qué? Esta vez No me vas a tocar Tanto el moral Que hay tres Hay tres Colega Hay tres Putos Bichos De estos Tío Vale Uno menos A ver Uno Dos Tres Vale Uno menos Uy yo Cara a cara Pum Pum Venga ¡Muere puto! Vale Aún le queda Pero esto está a nivel del suelo Toma Por estar tan cerca Al suelo Parguelo Ahí está Ahí está Madre mía Espera ¿Me vas a tirar enemigos? No vale Uff Menos mal Oye chicos Estoy afligido Estoy muy afligido He pasado mal con estos tipos Y cuidado Porque es posible Que vuelva a salir alguno No Vale Vale Creo que Hemos llegado al punto Donde teníamos que haber llegado Y menos mal Aunque a lo mejor Sale algo peor Es que no lo sé No recuerdo este lugar Vale Esto se hace así Oh Vale Vale Aquí tenemos cositas interesantes No es el terminal ese Que íbamos buscando Me parece que es una cosa secundaria Esas dos Pero Pero mira Tenemos esto ¿Qué es esto? Unas botas ¿Pero de qué? Gravitatoria No sé qué No sé cuánto ¿Qué es? ¿Cuál es? Megabotas Pulsa R1 Dos veces para despegar Con las megabotas Oh Jojo Sí Esto es la polla Tío En plan Cuando lo puedes hacer Sí Claro Cuando lo puedes hacer Vale Entonces pasamos para allá Ay Coño Pero mirad esto Fiu Buah Esto chetado ¿Esto qué es? ¿Algo para mí? No Vamos a comprar munición Por supuesto Y ya casi tenemos 60.000 Y cuando tenga 60.000 No lo dudo Vamos Nos vamos directos Vale Entonces ahora La única opción Que tenemos ya Es ir por aquí ¿No? Sí Vale Y luego Bueno Hay una zona Pero que no llegamos Ahí veo que hay algo No lo logro ver ¡No! Uf Cuidado porque aquí Hay unos piraños tíos Que se te comen Vale Tenemos el balanceador Nos vamos Aunque se llama Un segundito ¿Cómo se llama? Hiperdisparo Oye Porque hay tantos de estos tío Literalmente Pues si Si pasas esto Y hay uno Bueno no sé Para que no tengas que irte El quinto coño Supongo Está bien O sea No pasa nada No me quejo Pero Pero no sé Me es curioso Así que podemos ir por aquí Que vamos a ir por aquí Y luego ya Iremos por ahí No sé A ver chicos Sé que os pone nerviosos Mi presencia ¿Vale? Pero no Pero prepararos Porque se viene la fiesta Se viene la fiesta ¡Hola! ¿Qué hago como un rayo? ¿Qué traspasa entre ellos? Tío ¿Qué me estás? ¿Eso es porque he subido de nivel? ¿Tiene poderes diferentes? Eso en los otros Ratchet & Clank No pasa eh colega Ahí está ¡Oh yeah! Buen tiroteo chicos Volved mejor a la próxima Y de la escupidora Uno Dos Y Tres Cuatro Con cuatro golpes Vale Cuidado chicos Que estamos casi A los 60.000 eh Uf uf Vale Si habéis llevado ahí Un tiro bueno Es que hay demasiados tío Pero bueno Como hace el efecto este de rayo Contra una multitud Ya empieza a ir muy bien tío Esto ya no es Uno contra uno Vamos a coger Todo esto Eso nos esperan ahí arriba Pero bueno De momento No creo que nos vayan a fijar No No creo Ah ¿Qué tal uno? Vale Vale perfecto Tenemos 60.000 eh A ver Mmm A ver No voy a retroceder ¿Vale? Pero ya lo tenemos Ya está O sea Podéis imaginar El arma sobre Ratchet Ay El arma dura Perdón El arma no De momento Porque luego se viene arma Hostia Estos soldados son diferentes eh Son más fuertes me parece Ahora vamos a subir aquí ¿Qué pensabais? ¿Que no sabría subir o qué? Toma El gordo El gordo El gordo se llama ¿Sabes? Casi nada Vale Pues con el gordo Vamos a hacer esto Otra vez Toma El gordo Más gordo Más gordo El gordo El gordo El gordo Y encima mira Lo subimos Porque claro Estamos matando Muchos enemigos Vale a ver El gordo Lo seguimos teniendo eh Pero se nos acaba Vale se acaba Se acaba Ya está Bueno pero hemos hecho Algún que otro gitón eh Vamos a recoger Todo esto Tormenta me ha dado ¿Qué es esto? Vale pero Yo quiero ir de la escupidora ¿Por qué? Porque cuando nos salen bichos de estos Le repasamos así Pim pam Y una última Que ya estaría Látigo de plasma Otro látigo Otro látigo Y encima nos llevamos las cajitas ¿Eh? 65.000 ¿Cómo? Que van a matar a todas las formas de vida Pero están locos o qué Ok Aquí tenemos más gentecilla A la cual voy a pegar una sorpresita Hola buenas ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? He dicho Y a ti Por supuesto Te voy a matar con esto Porque tampoco eres nadie ¿Sabes? Vale Y la escupidora No 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 Apúntale Apúntale bien Ahí está Una última Vale Voy a ponerme El hiper disparo Sob Y ahora Rápidamente El látigo de plasma Ahí está Ahí está Vamos a plasmarles El látigo en la cara 77.000 Bien Bien Y ahora vamos a usar El pirata Arrra Vale va Pam 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 Ahí está Cuidado este que sube Es protegido Ok Necesitamos 6 más Ahí está Vale ya estaría Pasamos al siguiente ¿Cuántos hay? Hay 2 Vale vale ¿Veis como si? Así me gusta Hostia pero claro Son 15 ¿Sabes? Tenemos que coger 15 ahora Eso también va variando 15 de las verdes Por supuesto Ya me entendéis Vale Cuidado Llevamos ciencia ¿Eh? ¡Ay! ¡No! Hostia que duro tío Que duro Vale Otra vez Otra vez ¡Ay! Vamos a eliminar todo esto Ok ¿Todo por qué? ¡No! No rompas eso por favor tío Que hubiera sido muy bonito Dame esto Cuidado con estas Es que Ya van muy rápidas tío No sé por qué Vale La última chicos Perfecto Abrimos la puerta Menos mal Quería regresar a este mundo De Resident Evil A ver Vale A los de arriba Creo que voy a subir A matarles Hostia Una caja Aquí puesta Súper bonita Ok Me gusta que algunos espacios Por ejemplo Los rellenen con una caja ¿Sabes? Aunque no Sea un grupo De cajas Como estas Que son las de verdad Las que te dan un poquito de dinero Bueno No sé Me gusta Que pongan ahí Aunque sea Para no dejarlo vacío ¿Sabes? Que las partes O sea Cuando pones un juego Con partes vacías Queda mal tío Ahí está ¡Pumba! Vale Y quedas tú Pero A ti te llevo ¿No? Con esto Pues un par ¡Cámbiate! ¡Ay! Me gasta el tiro Tío Ah mira Pero Bien Me ha dado Me ha dado Munición Vale ¿Tú? ¿De qué vas colega? Venga Tira Stop Eh Que podemos abrir la puerta de aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué? ¿Qué? El uso de la red de la oficina Acabo de De abrir algo Eso de allí Ah vale O sea que Vale vale Tengo que ser bastante rápido ¿No? Por lo que veo O sea tengo que usar las botas Ahí Ahí está Vale por aquí Apunta bien ¿Otra vez? Oh Hemos llegado a una zona bastante exquisita Hola Hola Venga No Vale Cuidado Stop Es que estos enemigos Tío Crean unos disparos Que flipas Tío Ahí está Encima Este El terreno en el que luchamos No está a nuestro favor Vale Este momento no nos ha visto Ah Sí que nos ha visto Sí Que nos tira granadas y todo Tío Tiran granadas y todo Que son súper soldados ¿O qué? Hostia Cuidado Nos pega Vale Es una zona secreta Que hemos descubierto Ah Vale Es un gritón de De titanio Hostia pues No era tan fácil de descubrir Porque he ido a mirar Que si no Ahí lo tenemos No sé Pues mira Aquí tenemos una parte secreta ¿Por qué no? Vale Vamos a ver Unas cajitas Y ¿Alguna manera Manera fácil de volver? Tenemos por aquí No verdad No me proporcionáis De una manera fácil Pues nada Vamos a volver Para atrás Vale Ya estamos Somos el pirata Ok Venga va Cuidado que Es que se pone muy chungo Tío Me cago en la hostia Es que Y es muy gracioso Porque en lugar de llamarse Pirateador Se llama pirata No No elimines Lo que no tienes que eliminar Amigo No lo hagas eso ¿Ve? Pam 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 Venga Pasamos al siguiente ¿Cuántos son? Dos Tres Dos Vale Esta es de diez Pero bueno Puede ser bastante difícil igual No tiene nada que ver Vale Esta Cuidado con esta 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 No Es chunguísima tío Bien Bien Oh Era chunga Me cago en la hostia Vale Oh Cuidado con este nivel Voy a empezar con esto Así de Hola Buenos días ¿Sabes? Vale Cuidado Oh Que montón de cajas Tío Dinero Dinero Creo que he hecho Setenta mil ¿Eh? ¿Qué son tantos? ¿Qué me estás contando? Espera 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 Vamos a ir al final De la sala Mejor Quizá O sea Vamos a ir aquí Porque me tiran ganadas Tío Y yo aquí pitando cajas Oye Déjame subir Vale 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 A ver Aquí me llegan De sobras Pero tengo que encontrar Una manera Buah Estoy muertísimo Tío Las torretas Tírales torretas Tío Hazlo de esta manera Las torretas pueden Tío No Ahí Ahí te No Un tiro perdido Tío Y me envían aquí Vale chicos Ahora vuelvo Vale He venido a la nave Fénix Un momentito Ya sabéis Supongo por qué Sí Solo me han matado Una vez Seguramente me lo podría Haber pasado Si es que A mejor hecho Hasta el gilipollas Pero ¿Sabéis qué? Bumba La mitad de daño ¿Qué pasa ahora? Antes vacían Creo que el 30% O sea Esto me absorbía Mira que bonito Que da ahora Madre mía Me absorbía El 30% de daño Una cosa así Y ahora es el 50 ¿Vale? Hemos subido bastante Y a los cefir Hablando Vale Nos volvemos Hacia Dax Vale Pues vamos a estar aquí Ya me ha asegurado De tener Toda la munición posible Y volvemos Tengo 12.000 Tío Tengo 12.000 Así que Acabar con ellos De la mejor manera posible Ahí está Menos mal Que solo vuelan Para Para irse En plan Para Para caerse No me entendéis O sea No se quedan volando Porque cuando se quedan Los enemigos así Flotando como este Buah A ver Ok Aquí Antes me acuerdo Que he tirado una granadita Y había venido bastante bien Me acaban de pegar La primera hostia del día Ahí lo tenemos Ok Bien Perfecto Yo me voy a tirar ya Una torrellita por aquí Otra por ahí Madre mía Tira un montón De golpe Boom Acabas de aumentar Tus nanotech máximos Y me pegan Una hostia Tío Me cago Voy a hacerlo como antes Me los cargo así Ahí estás Perfecto Porque como que se stunean Y va bastante bien Ya están agresivos Tío Si les tiro una No puedo tirar una piña Por arriba ¿No? Sí que puedo Sí, sí, sí Tírala por arriba Tira, tira No Ahí No, pero No No les acabo de tocar bien Tío Va, voy a abrir Y que sea lo que dos quieras Tío Ah, mira Pero tienen menos vida Porque los he tocado anteriormente Pero, hombre Disparales a ellos Tío A los que te están Aquí avasallando Por favor A los de arriba A los de arriba Ahí está Y a estos Ya que se han juntado tanto Que son tan bonitos Pues nada Una granadita Para ellos Que son unos jugadores Hostia, tío ¿Por qué? Tan poca vida No me habías dicho que tenía 50% de absorción Vale Cuidado con esto Aquí hay más Y ya estaría Creo que ya no hay más enemigos En esta zona Bien Seguimos hacia abajo Una granadita Para vosotros Y otra incluso Ah, ya no hay más No No Cuidado Oye, tío ¿Por qué siempre Me tienen que dar una hostia? Siempre, ¿no? En plan El gigante este No me da jamás En su puta vida Sin embargo Vosotros me tenéis que dar ¿No? Ahí está Ahí está Y la última Vale Coño A ver Seguimos mirando ¿Esto? Eh Se puede Ser más gilipollas, tío En plan He hecho así Y ha pegado ¿Sabes? Por la puta cara Seguimos Bueno Ya estamos aquí Tranquilos Que esta vez No voy a saltar Al vacío ¿Vale? No os preocupéis Os lo prometo Ahí está No me aniquiles Coño Pero Oye Quita de aquí Vale Esto al menos Ya está abierto Y menos mal No tenemos Nitro lanzador Pero sí que tenemos Guantes, vino y torreta Los cuales vamos a usar Un poquito Bastante Ahí está Y En cuanto Mate a este Voy a ponerme con ese Stop Vale Voy a subir Escucho A alguien detrás mío Oh, oh Eh Adiós, baby ¿De qué vas? Vale ¡No! Oh Vaya hostia, tío No los había visto Vamos a coger Esa muni Que podrían ser Granadas de fusión Mini torreta Del látigo de plasma Bueno Mini torreta Está bien A ver cómo mato yo Estos también Bueno Cuidado a la granada Me cago en la hostia Mueren relativamente rápido Ahí está Nos acercamos un poco Vamos disparando 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 Ahí está Vale Bien Bueno, ahí están esos Ahora me da igual Activar el botón Porque me No me importa Ya he ido O sea que seguimos adelante Venga Esa sala Cuidado ¿Cómo lo hacemos? Es que no tengo casi alma Lo debería hacer con esto Bueno Las mini torretas Muy buena idea Muy buena idea Ir vaciando con las mini torretas Que vayan matando Oye tío Es que no los veo venir De verdad Literalmente No me los veo venir Y ya casi no me he quedado Hostia Hostia Chicos Me los mato con esto ¿Eh? ¡No! ¡Fuera! Láctigo Vale Ya está ¿No? En plan Solo quedan esos Solo Si quiero guardarme Los cuatro disparos De ahí De la escupidora Por si acaso No sale uno de los grandes Que vuelan ¿Sabéis? Entonces Yo creo que Es que ¿Qué podemos hacer, tío? Es que son dos ¿Sabes? Y entonces justamente Los que los han matado Han sido estos ¡Cuidado! ¡Wow! ¿Desde aquí? Vale Uno menos Bien Y encima subimos la escopeta ¿A qué nivel? ¡Oh! Electro Blaster Volumen 4 Nivel 4 ¿Eh? Pinta muy bien ¡Hostia, hostia! Que me pueden dar ahí Yo no sabía Que me podías dar ahí Compañero ¡Opa! Stop 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 Vamos a ir saltando Y ya está Madre mía Bien Bien Joder He visto No era tan difícil Vale Tenemos todas estas cajas Que me nos van a ir de lujo Casi 20.000 Otra vez Bien Hostia Y tenía esto, tío Con esto Me los hubiera cepillado Wow, tío Que me estás contando No lo sabía De verdad No lo sabía Vale, va Pirata Vamos a ver Qué nos ponen aquí Son tres rondas Ahí está Ahí está Cuidado He ido por ella Porque no he mirado Las verdes que tenía Porque si no hubiera cogido Una verde Y hubiéramos pasado Directo Aunque ahora Voy a hacerlo bastante rápido Porque mirad Para ahora sí que pasamos Bien Muere, muere Ven, ven Muere Bien Muere Ven, muere Ahí está Yo me cojo una embolia Y dispare a las verdes Ahí está Son 15 verdes, tío Madre mía Con eso te entra algo, eh Ahí está No No Es horrible, tío Las rojas llegan súper rápido, tío Ahí está Yo te concentras en Pa, pa, pa Pa, pa, pa Y te están dando otra por otro lado Y mira Como aquí, ¿sabes? Mira, mira Mira esta A punto de llegar Estaba ¡Mírala esta! ¡Mírala esta! Vale Hemos pasado Último circuito, chicos Son 15 Madre mía Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa, pa Ahí con el ritmo Con el ritmo más sabrosón Ahí está 14 Voy a este directo Venga Venga La táctica Y Cinemática Por fin Oh El terminal Que estaba Dentro Me parece Es el de dentro Bioaniquilador Bioaniquilador Pero mira como se llama Bioaniquilador Es el aniquilador de vida Una gran nave de transporte Salió de aquí ayer Y se dirigía al sistema lunar de Ovani Las lunas de Ovani Mejor será que vayamos a ver Pues nada Lunas de Ovani Sistema Zaygan Perfecto Aunque había otro lugar Que no hemos explorado No hemos ido Ahí No hemos ido ahí O sea que eso era secundario Volve a la nave No sé La verdad O sea Vamos a Pues que directamente No hay otro lugar Al que ir desde allí O sea Si que hay Si Si Madre mía A ver Voy a comprar la munición y todo A ver Si que hay un lugar Lo que pasa Es grande A ver Es bastante grande Pero no vamos a ir ahora Si no vamos a ir en el próximo episodio Porque ya llevamos una hora Chavales Y hemos desbloqueado El próximo planeta Que iremos después de hacer esto En el próximo episodio Así que Espero que os haya gustado Likeazos Si os ha gustado Comentad Lo que os dé la gana Suscribiros Para muchísimas más Nos vemos Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!